¡Muy buenas compañeros del Metal! Dios, como me acerco a cámara, ¿qué pasa chicos? Espero que estéis genial, vamos a continuar ¿Dónde lo dejamos? Voy a bajarme un poco el volumen Vamos a continuar exactamente Donde lo dejé, que fue justamente Aquí, y dije Quería ir al centro Pokémon antes de acabar, pero aquí había Un combate doble Y... muy bien, tenemos A todos, están genial mis Pokémon Ya me acuerdo qué pasó, que quería Recibir que los más bajitos Recibieran experiencia Pero murieron al final ¿Podrías hacerme el favor de luchar contra mí si no es mucha molestia? Un dúo y un unipersonal Como... que no es un dúo No, pues no, no soy un dúo Yo no soy un dúo, soy una persona Con dos Pokémon Genaro Se llama Genaro Ruflet y Bonalby Bonalby Ay leche, que champion tenía uno de vida Me acabo de... acabo de caer Vale, podemos ir un poco A... las bravas Ruflet Juegos FPS en los combates dobles Me cago en la leche Barbe Acuayeto Uy, aquí un poquito lo ha quitado Vale, el champion está puerto ya Ha matado a Ruflet De un golpe crítico ¿Veis? Ahí no hay FPS Y luego aquí bajan Madre mía Pasa en la DS O sea, que es del juego Que no hay más Picoteo ¡Hala! ¡Hasta luego, champion! Bueno, has aguantado Has matado a Ruflet De un golpe Me quedan dos Pokémon ya, ¿eh? Bueno, esto... Podía haberlo... Podía haber sobrevivido igualmente Pero... Es que está dentro de Pokémon ahí Tampoco... Eh... ¿Por qué le he hecho follaje? Pues no lo sé No sé por qué le he hecho follaje Se me ha... Se me ha escapado Picoteo Me va a hacer daño, ¿eh? Me va a hacer daño, me va a hacer daño Me va a hacer daño ¡Eh, lo rey! Vale, teníamos que haberle hecho picotazo O impresionar Bueno, de la guayeta en teoría ya se muere ¡Perfecto! Nivel 22 Para Frego Y ya está Luchar en pareja no es nada fácil Y eso que lo hace interesante Pues vale Vale, por favor, vamos al centro Pokémon Dejarme ir al centro Pokémon Por favor Gracias Joder, ya necesitaba curar Uy, ese hombre es un... Tiene una caña Tiene una caña Y a lo mejor me da... Me da una caña No una caña de cerveza Una caña... Una caña Señor mayor No, a los Pokémon dominantes Se les... Muy bien Gracias Si alguno de tus Pokémon lleva el objetivo directo Les resultará más fácil asestar un golpe crítico Anda, ese Cristal Z que lleva brilla con mucha intensidad Parece que ha superado la prueba de Liam, ¿no? Enhorabuena A partir de ahora la selección de artículos que podrás comprar aquí será mayor Dicho esto, bienvenido a la tienda Pokémon Bueno, mira Por lo menos en todas las tiendas va a haber cosas buenas Lo que pasa es que depende de cuántas pruebas haya superado Tiene sentido Vamos a comprar... Seis Para tener veinte Vamos a comprar... Alguna super poción Por si no me apetece ir a... A curar Pero sí Lo que sí que voy a pillar es referente Solo llevo uno Voy a comprar nueve Tengo cuarenta y nueve Mira, ahora de pasta O sea Nos vamos Aquí había... Antes de meterme ahí Por si acaso Aquí había hierba Y quiero mirar a ver si... Vale, por aquí no hay nada A ver qué sale A ver si sale algún Pokémon nuevo Y hacemos cambios en equipo Yo qué sé Pikipek Pikipek Déjame huir, eh Que ya sé que tú eres muy tonto Que al ser volador Yo tipo lucha Pues... Hay que tener cuidado Vale, pues vámonos Ahí hay una MT Vaya Zrezra Zrezra Vaya Melok Hay muchos... Muchos huecos Con muchas cosas O sea Entrenadores por todos los lados Lo primordial Para entrenar a los Pokémon Es hacer que combatan A diario Es que no puedo ir A la misión Principal Entre comillas Si hay un montón De cosas que hacer Yo quiero hacer... ¡Oh! Tocayo Criaba Adrián Criaba Pokémon Adrián Saca Paras 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 Eh... Vamos con... Golpe roca Alcantor le quitamos No mucho Me lo imaginaba Pero como confío en que era Brawler Vamos a cambiar Ay, pero... Ay... Que Kiraya tiene lanzarrocas Robrof tiene lanzarrocas Ya Me había olvidado Picotazo He pensado Vamos a matarle rápido Pero... Vamos aquí para subir de nivel Champion nivel 23 Spinarak Bueno, ahora vamos a cambiar Ahora sí Vamos a subirle un poquito de nivel A ver si podemos Por lo menos Es que me gustaría que evolucionara Lo que pasa que hasta el... 25 me parece que era ¡Uff! Nos queda un rato Lanzarrocas Hasta el 15 le quedan 10 niveles Total, ¿no? Y ahora el lanzarrocas es ese Lanzarrocas Que raro es decir Mientras no me baje La velocidad iba a decir Pues nada Absorber Es que se nos olvida que Rubrof es roca solo O sea Es que parece de todo Menos roca puro La verdad Parece de todo Menos roca puro Cuidado Sí, 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 sí Da igual cuántos combates pierdes Nunca dejas de entrenar A tus Pokémon Pues no, Adrián, no Pobre Adri A este Vamos a darle ¡Ay, Micra Brawler! Toma la medicina Así le quitamos El paralizador Por lo menos Venga, vamos a ver Que tenemos Un Lili No me sorprende Surprise, Lili Pups Golpe roca A ver cuánto le quita El golpe El golpe roca sin más A ver cuánto le quita Me cago en la... En serio Me está estangando Me está estangando Ha pedido ayuda ¿Vendrá alguien a ayudar? Otro Lili Venga La fiesta Aero Lili Vamos a matar A uno Por lo menos Po, 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 po Ocritos tiernos Y corte fuerte De Krab Brawler ¡Bum! Hasta luego Venga, ahora vamos a matar a este con el poder Z Aunque tardemos un poquito más en hacerlo Vamos a darle cañita de la buena Vámonos Venga, que quiero hacer la prueba Aunque parecía que había delante otra entrenadora Pero es que yo soy un chino farmer Yo necesito ahí palmear niveles Para palmear de todo Tengo un problema, lo sé, lo sé Tengo un problema Hasta luego No dan mucha experiencia, eh Los he matado por... A ver si los mataba Sigue por aquí, llegarás al centro Pokémon Y a continuación está la colina Salta Agua El lugar donde se celebra la prueba Ah, claro, que podríamos haber ido por aquí Pues aquí hay una MT Rayo Cargant Bueno ¡Joder! Vaya ¿Qué es? Es que de verdad Eres cargante Nivel 15 encima Fuera, 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 fuera Pesadilla Pesadilla Me gusta un montón este Vámonos Para adentro Colina Salta Agua Esto va a ser de tipo agua Parece Nereida Hola, mi nombre es Nereida Desempeño la labor de capitana de este lugar La colina Salta Agua Tienes aspecto de ser un entrenador muy hábil Si fueras tan amable, ¿podrías brindarme tu ayuda? Claro Excelente En ese caso sígueme Por favor Y quiero hacer la prueba Que quiero ese Poder El cristal Z de agua Una maya Un momento, hola Hay entrenadores por todos los lados Esto es un no parar Ese que digo A lo mejor me da la caña Yo estoy buscando a ver si alguien me da la caña Abelardo Brrrr Batch Crabrawler, ahí, ahí Dale caña Eh... Poder Z Ráfaga Demoledora A ver cuánto le quitamos ¡Pah! Es que Me lo sé de memoria ya Me lo sé De memoria, Blanky Está ahí mi perra Ráfaga Demoledora A ver cuánto le quitamos ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Iy! Casi Casi lo ha matado Bomba Fango Me ha quitado bastante Golpe roca Y hasta luego Brrrr 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 186 Pues tampoco es mucho Kira subió a nivel 16 Perfecto Perfecto Goldin 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 Lo solucionamos en un momento ¿Eh? Brrrr Brrrr Bruce subió a nivel 18 Dos niveles más Y evoluciona Magnífico Has superado a tu maestro ¿Tú eres el maestro? ¿Abelardo? Con dos Pokémon Déjame decirte que no Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Brrrr 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 Aquí hay que sacar a mi querido Aquí tiene que haber un objeto O algo, ¿no? Mira, ¿ves? Ya sabía yo que había algo ¡Morelul! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Morelul? Es un bicho, ¿no? Tiene pinta de bicho ¿Le lanzamos una bol directamente? Mayabol Agua y bicho Yo sospecho que es bicho Espero que sea bicho Porque también parece planta Uno Dos Tres Destello Me ha estangado Me ha estangado Porque no he cogido esto, ¿verdad? ¡Súperbol! ¡Adelante! Venga Uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Morelul atrapado! Pues vamos a tener que buscar un bicho Porque no tenía ninguno apuntado para hoy Crabrauler nivel 17 Y quiere aprender rayo burbuja ¡Ole! ¡Adiós burbuja! Qué mierda de ataque Burbuja Madre de Dios A ver Morelul ¡Morelul! Tiene una evolución Registrado Registrado Venga A ver qué dice Por el día absorbe los nutrientes de las raíces de los árboles mientras duerme Por el día absorbe los nutrientes de las raíces de los árboles mientras duerme Ah, que duerme por el día Por la noche despierta y parte en busca de nuevos árboles Siguiente ¡Ay! Ponía tipo planta, ¿verdad? ¿Quieres ponerle un mote? Ponía tipo planta Pues ahora volvemos Vale, ya tengo Ya tengo un mote No le pega mucho Realmente si lo comparas Con el Pokémon Pero es Lince Julián Lince Creo que se llamaba en Twitter ¿Qué quieres hacer con Lince? Añadirlo Enviarlo a la caja del PC Claro Eh, tipo planta pues no me interesa Ni fuego ni agua O sea, eh Uy, uy, uy Que me salto el objeto Elixir ¿Ya hemos llegado? Mira, fíjate en eso ¿Hay un Pokémon ahí o qué? ¿Ves que salpicaduras tan intensas tal vez sean señales de algún Pokémon formidable? Precisamente es eso lo que desearía que averiguaras ¿Qué las está causando? Por supuesto no te voy a obligar a alcanzarlas a nado Tengo un obsequio fantástico que te resultará muy práctico ¿Surf? Labra Surf Lo que sería surf A los mordelapros podrás navegar por el agua Eso te permitirá acercarte a las salpicaduras para inspeccionarlas ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y esta montura? A ver qué es Bueno, están claro que son peces Vale, habrá que derrotar a todos Serán de tipo agua Así que voy a poner a Frigo el primero ¡Hombre! ¡Wishi, wishi, washi! ¡Wishi, washi! No puedo atraparlo, ¿verdad? Creo que no podré atraparlos Vamos, no lo sé Vale Dejen de hacer refuerzo Que no, no Bueno, no creo que no pase nada por no atraparlo ahora mismo O sea, supongo que podremos atraparlo Cuando queramos Vaya, de modo que era un wishi, washi El que originara esas salpicaduras ¿Quién iba a pensar que un Pokémon así de pequeño Podría agitar el agua de esa manera? ¡Plas, plas! ¡Uy! ¿Y eso lo oyes? Percibo un ruido de salpicaduras todavía más intenso a lo lejos ¿Serán de un Pokémon o de una persona? En cualquier caso vayamos a comprobarlo En cualquier caso voy a comprobarlo Yo no escucho ningún sonido de salpicaduras Pero vale Ponía para hacer una foto ¡Mira! Un Surskid Estoy haciendo Estoy moviendo La de ese para hacer las fotos Ya está Hemos hecho todas las fotos ¿Qué foto quieres subir? Ninguna realmente Son una mierda de fotos todas Se subió la foto Me ha mostrado en los comentarios Deberías hacer ¡Po, po, 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 po! ¡Mira cuánta gente le ha gustado tu foto! 1.440 ¡No está mal! ¡No está mal! Parece que has batido un nuevo récord ¡Increíble! 2.175 ¡Versión 2! ¡Bien! Tenemos la versión 2 de las fotos Se va a actualizar el Pokémon ¡Versión 2! Descargando datos Espera un momento Descarga completada Es la versión 2.0 Se ha añadido a función del zoom Eh... Guay Puedo hacer fotos con zoom Fíjate tú ¿Qué cosas? ¿Qué haces aquí? Se teletransporta la pava esta ¡Mira allí! A todo esto ¿Cómo te llamabas? ¡Ah, Adri! ¡Claro! Es un nombre precioso Fíjate en eso de allí ¿Quién puede agitar el agua de esa manera? Tal vez un nadador muy impetuoso O quizá un Pokémon extraordinario Hombre, un nadador Dudo mucho que sea un nadador Sin sacar la cabeza Si se han vuelto a ir Son muchos De algo Que supongo que serán muchos de estos Los Wishiwasis Wishiwasi Al 18 ¡Es que me traipito! Al 18 Es bastante Estoy con el hipo Ahí Entre que sal Entre que no Salpicar Cuidado Venga, tú Y pides ayuda ahora Y viene un Wishiwasi Es que está al 18 Es potente Va a morir lo más seguro ¡Uy! Mira el traje que llevo Pobrecillo ¿Qué es ese traje? Vale Vale, uno aún fuera A ver si el otro hace refuerzo O algo así Nivel 23 para Hendrix Aquaro Bueno, pues Aquaro Un poco me molesta del todo Para curar, sí Vale, vamos a utilizar El Poder Z esta vez A ver si lo matamos De un golpe Yo creo que sí, ¿no? ¡Pum! ¡Vamos! ¡Crabrawler! 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 Y este yo hubiera dicho Que era lucha agua Por ejemplo Pero es lucha solo Y porque no habéis visto La evolución Si es que Bueno, si es que no la habéis visto Si es que solo estáis viendo esto Y no habéis visto la evolución Flipáis Lo que no sé son los tipos De la evolución Pero podría decir unos Y seguro que no Aunque todos menos lucha Diría, pero Pero vale Ha empezado a llover Así que era otro Wishiwasi Que originara esas salpicadoras Pues yo estaba convencido De que el culpable Era un nadador impetuoso Plas, 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 plas Otra vez Uy, ¿eso lo oyes? Percibo un ruido de salpicadoras A lo lejos Que parece más intenso Si cabe que los demás Puede que se trate De otro Pokémon de nueve O bien mi hipótesis Es acertada esta vez Y se trata de un nadador impetuoso Que corre el riesgo de ahogarse Adri, ¿podrías hacerme el favor De averiguar lo que sucede en realidad? Esto es la prueba, ¿verdad? O sea, espero que sea la prueba Porque me está dando vueltas Todo el rato Vamos a poner a frigo ya La colina salta agua En su interior Habita ese Pokémon legendario Que según el folclore Es la encarnación del mar Kyogre ¡Guau! ¿Qué vas? Solo estaba de broma Tú Ni he tratado de nada Vale Me ha engañado Nos encontramos muy cerca De la costa ¿Qué será ese ruido de salpicaduras Que proviene del mar? Ah, ya caigo Cuando llueve Los movimientos del tipo agua Aumentan un 50% su potencia Esas salpicaduras Serán obra de un Pokémon Cuyos movimientos Ha potenciado la lluvia Pues probablemente Aquí es la prueba Adri, has llegado bien lejos Se podría decir incluso Que has mordido el anzuelo Ya te imaginabas por qué te lo digo No Atravesar la colina del capitán Tiene una consecuencia Que estás a punto De afrontar una prueba Y la mía consiste En derrotar al Pokémon dominante Que llaman El Amu Y Señor de los Mares Ves esas picaduras a los orejos Tal vez se deban A la presencia De un Pokémon dominante Quien sabe Quizá los Wishiwashi De antes Han vuelto con refuerzos Para vengarse Demuéstrame tu valía Derribando al Pokémon dominante Huelga decir Que hasta que superes la prueba No podrás atrapar ningún Pokémon Que comience la prueba Pues mira Podría haber atrapado Algún Wishiwashi de esos Aunque No me voy a poner Ningún Pokémon de tipo agua Porque tengo a A nuestro coleguita Gendrix Se escuchan fuertes truenos Lapras está muy asustado Es la evolución de Wishiwashi ¿No? Dios Que guapo Washi Este es el Pokémon dominante Venga Vamos a ello Wishiwashi Dominante Te reta el combate Que aumenta Su defensa Ha aumentado Mucho Su defensa Vale Follaje Es físico También Y hoja pelada Es físico Eso ya lo sabemos Pues hoja pelada Pensé que a lo mejor Follaje era Especial O algo así No lo hemos quitado mucho Pistola agua Ha llamado un aliado Veamos A ver a que aliado Ha llamado Un Wishiwashi Vale Hoja pelada Hace daño A los dos Así que Frigo es el perfecto Para los dominantes Estos Pues los FPS Hoja pelada Hasta luego Wishiwashi Es experiencia gratuita Nivel 23 Para frigo Y los demás Algunos suben No A negar Más agua Tengo que cambiar De tipo agua Me va a joder El estado A favor Una Una lomomola Una lomomola En alola Hoja pelada De nuevo Ahora no lo voy a matar De un ataque Pero esperemos Que le haga bastante daño Por lo menos Refuerzo Vale A lomomola Evita el ataque Perfecto Venga Que tiene una valla Encima Tócate las narizas Así entre tú y yo Eres un poco pesado Venga Ahora sí Dale a lomomola Hoja afilada A ver cuánto le quita A lomomola Joder Un poquito Pulso cura Bueno No Mejoró Ves la madre Que le parió Me están tangando Pulso cura En serio En serio Pulso cura Joder No me mola nada Vuestro rollo Es que quito poquísimo Doble bofetón Creo que voy a cambiar Para que se me quite Lo del tipo agua Lo malo es que le va a volver A curarse Es que lo veo venir Gruñido Que encima llueve Eh ¿A quién sacamos? Vamos a sacar a Gendrix Que le potencian también los movimientos Vale Vale Vamos Lo primero que vamos a hacer Va a ser curar A frigo A frigo Vale Vale Pistola agua Vamos a mantenerlo ahí fuera Hasta que se muera Para tener el primer turno Con Con frigo Vale Vamos con Vamos a hacerle voz cautivadora Que mira Da a los dos Pum 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 Doble bofetón Tampoco me quita tanto Y como da bofetones Si no tiene manos No tiene manos Cinco golpes me ha dado macho Voz cautivadora Rrrrrr Se ha quedado ganada Me cago en Y me va a matar Porque no creo que haga refuerzo ahora Creo que me atacará Supongo A lo momola digo Que es el que ataca primero Ah pues no Ataco yo primero Hasta luego A lo momola Rrrrrr Rrrrrr 688 Pesadilla la lo momola Eso si Buena experiencia que me he dado Pistola agua Estaba claro Yo quería el primer turno Así que Es exactamente lo que quería Venga frigo Enséñale Cuál es el poder de verdad Ahora que eres tipo planta Hoja afilada Garra rápida Creo que atacaríamos rápido Digo el primero igual Si señor Banco de Wishiwashi El banco se ha dispersado Ahora es un Wishiwashi normal Antes era un banco De Wishiwashi Garra rápida Otra vez Joder Ha costado el pavo Pero por el tonto De la lo momola Que le ha curado También Nivel 24 Para frigo Y quiere aprender Picoteo Picoteo Hace más daño ¿Verdad? 60 Y es físico Y este 35 No hay más 35 es poquito Vale ya tenemos Por lo menos Un ataque volador En condiciones Champion nivel 24 Y quiere aprender Mordisco Claro que se lo voy a enseñar Por arañazo Champion aprendió Mordisco Bruce Nivel 19 Mañana evoluciona Y aprende Mordisco Por venganza Que no me gusta Mañana evoluciona Donald Trump Eso es Has ganado Al dominante Hola Fantástico Adri Ven aquí Por favor Este capítulo Yo creo que Se me está haciendo Bastante largo Tengo sentimientos encontrados Si quieres que te diga la verdad Por un lado Me invade una inmensa frustración Al ver como ha mordido El polvo Los wishiwashi Que había entrenado A conciencia Pero por otro No puedo evitar Felicitarte por haber Superado la prueba Has estado sensacional Aquí tu premio El cristal De agua Si señor Como se llama Prueba superada ¿Cómo se llama el cristal? A ver A ver que nombre Que nombre tiene el cristal ¿Sabes lo que esto conlleva? No Tendrás que adoptar esta pose Cuando quieras usar el Hidrostal Z Bueno es fácil Vaya vaya Y eso no es todo Toma esta caña Tiene mis Mira quien daba la caña La caña la daba al final esta No a ningún pescador por ahí La pesca de Pokémon es bien sencilla Primero debes tratar de discernir Las sombras que aparecen bajo el agua Cuando veas que el señuelo se hunde Es señal de que un Pokémon ha mordido el anzuelo Cuando aparezca el símbolo de interrogación Digo de exclamación Pulsa el botón A para tirar de la caña Te recomiendo usar un buceo al Para tapar los Pokémon que pesques ¿Me das algunas? Ole ¿Me das 10? Gracias Por cierto ¿Sabías que una vez pesqué un yarado rojo? Impresionante Es broma ¿verdad? Saca tus propias conclusiones Tu ardua prueba Como esta Deja abaldado a cualquiera ¿verdad? ¿Quieres que te acompañe hasta el centro Del Pokémon de la ruta 5? Sí Muy bien Pues pongámonos en marcha Siempre hay tiempo Para pescar O algo así Puedo pescar en cualquier sitio Pues muchas gracias Nereida La siguiente prueba es la de Kiawa Kiawe Tiene lugar en El área volcánica de Huelas ¿Qué mundo tipo agua? De fuego ¿vale? Ahora que lo pienso Vista el sudogudo en el rancho Hana Estaban trayendo de cabeza a todo el mundo Así que decidí darles un escarmiento Con el poder de mi hidrostal Z Me gustaría ver la cara que ponen Cuando vean que tú también tienes uno Ahora ya voy a poder quitarlos de en medio Con el hidrostal Z Pero eso lo veremos En el próximo episodio Espero que os haya gustado Yo no sé cuánto tiempo Dura este episodio Pues un montón Treinta y tanto supongo Like, favoritos Todo ese tema que mola cantidad Y nos vemos muy pronto Con más Chao